No sé, es todo lo que debería responder No lo sé, no quiero saber por al menos No, voy a ir y voy a escuchar Con todo, ya me conozco Haré un trabajo del todo, ya me conozco Con todo, ya me conozco Con todo, ya me conozco Haré un trabajo del todo, ya me conozco Moriré un poco, ya me conozco Haré un trabajo del todo, 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 ya me conozco Gracias por ver el video.